¿Qué empresas se beneficiarán con el presupuesto de Joe Biden? ¿En qué valdrá la pena invertir? Acompáñanos y descúbrelo en este corto video. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene entre sus manos una tarea retadora, dirigir la recuperación económica del país luego de la crisis sanitaria que ha generado unos índices de desempleo que no se habían visto desde la Gran Depresión. ¿De cuánto estamos hablando? El primer plan de presupuesto de Joe Biden incluye gastos por 3.5 trillones de dólares, una fuerte alza a los impuestos de los más ricos, nuevos programas sociales y un incremento considerable en la lucha contra el cambio climático. Mientras tanto, mantiene los niveles actuales de gasto en defensa y seguridad nacional. De acuerdo a las cifras, la deuda del país alcanzaría el 117% de su Producto Interno Bruto para 2031, lo que superaría los niveles alcanzados durante la Segunda Guerra Mundial. Biden ha manifestado que su presupuesto es una inversión directa en el pueblo estadounidense y que va a servir para fortalecer la economía y mejorar la salud financiera a largo plazo. ¿Qué incluye el plan? Con el crecimiento de la economía en mente y desde la perspectiva de los más pobres y la clase media, el presupuesto de Biden incluye más de 800 mil millones de dólares se utilizarán para combatir el cambio climático con una importante inversión en energías renovables. 200 mil millones serán destinados a garantizar cupos escolares gratuitos para niños de entre 3 y 4 años. 109 mil millones de dólares financiarán dos años de educación gratis en los centros superiores comunitarios. 225 mil millones irán al programa de licencias familiares y médicas con pago. 100 mil millones ayudarán a mejorar el acceso a internet en los hogares. 115 mil millones estarán dirigidos a mejorar la infraestructura de autopistas y puentes. Finalmente, 160 mil millones beneficiarán a empresas de transporte público y ferrocarriles nacionales. Debido a que uno de los principales objetivos del plan consiste en fortalecer la infraestructura, vale la pena que conozcas cuáles son las empresas que recibirán estos beneficios para que les hagas seguimiento si te interesa invertir en ellas más adelante. Por otra parte, el plan tiene una importante omisión, la enmienda de Hyde. ¿En qué consiste? Es una norma federal que contempla que el dinero público no puede ni debe financiar abortos en ningún área del territorio de Estados Unidos, excepto en casos de incesto o violación. Biden ha sido el primer presidente en excluir esta enmienda de su plan de presupuesto, lo que ha sido celebrado por los sectores más progresistas. ¿Y qué hay de la inflación y el déficit? Cecilia Rose, la principal asesora económica de la Casa Blanca, ha confirmado que efectivamente la inflación aumentará en los próximos meses, pero se estabilizará en una tasa anual cercana al 2%. Algunos economistas, entre los cuales se encuentra Larry Sommer, asesor del gobierno de Barack Obama y Bill Clinton no son tan optimistas, han advertido que un gasto semejante podría aumentar la inflación, lo que llevaría a la Reserva Federal a aumentar los impuestos, dejando al país en riesgo de caer en una recesión. El presupuesto de Biden también agregaría unos 14.5 mil millones de dólares adicionales a la deuda de Estados Unidos para la próxima década. Sin embargo, la Casa Blanca ha señalado que esa deuda quedaría cancelada con los incrementos fiscales de los próximos 15 años. Hay que tener en cuenta que esta propuesta de presupuesto no necesariamente se convertiría en realidad tal y como ha sido planteada. Aunque los demócratas controlan el Senado y la Casa Blanca, todavía habrá mucho que debatir. ¿Quieres conocer cuáles empresas se beneficiarán del plan de presupuesto de Joe Biden? En la edición de septiembre de Zen Trading Magazine conocerás cuáles son los sectores con mayores probabilidades de crecer gracias a este presupuesto y las empresas que cotizan en la bolsa de valores que pertenecen a cada uno de ellos. Descarga la edición de septiembre de la revista haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción de este video. Hasta la próxima. ¡Gracias!